Y ahí está hermanito Son las cuatro pantallas, ¿verdad? Cuatro televisores Pero vamos a fijar esos televisores Y vamos a poner otros, hermano Otro pedo, ¿eh? Estando aquí adentro es otra chulada Mira, aquí tengo el desmadre, ¿eh? Mira, un desmadre, ¿verdad? Acá está la chingona, ¿eh? La que corre todos sus televisores ¿Eh? El otro televisor, mira Es un cuarto completo Ahí está Ahí está la GoPro Con la que grabamos el directo Ya pronto vamos a quitar todo esto de aquí, hermano Nada más tengamos el pecho Todo lo demás Ya estoy jugado Va a ser un poco más pequeño Ya se van a abrir las puertas Y todo el pedo Va a ser otro pedo, ¿eh? Bendiciones, ahí estamos Mira Acá en la Todo el calmerío Ahí están Las televisoras La chingona que corre todo Un desmadre, ¿verdad? Ahí estábamos unos monitores Cuando empecé yo Saludos